¡Suscríbete al canal! 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 Este, este... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! campeón. Merecido, o sea, la verdad es que fue una barrida. Yo creo que si le daban tres o cuatro, nadie decía nada. No, 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 pero sí, la verdad es que fue una barrida muy, muy, muy cochina, muy marrana, mala onda, o sea, ya fue de cárcel y de cigarrillos, como irían los clásicos de la narración. Y bueno, otro clásico que se está volviendo algo muy habitual en estos premios futbolitos es que aparezcan las porteras. O sea, la Liga MX femenil dando cátedra en el premio Manco Saldívar. Y aparte de que son mis crushes, ¿no? Sí, aparte de que son tus crushes, primero la de Juárez, primero fue la de Juárez, luego fue la de la Garry Paz, sí, Garry Paz, y ahora Blanquita Félix de Chivas que se lleva el premio Manco Saldívar por lo que hizo en el partido contra Tigres, porque no fue, no fue uno, ni dos, sino varios errores. Fueron tres. Fueron tres. Tres en concreto. Le metieron cuatro de los cuatro, tres fueron culpa absoluta de Blanca. Este, digo, el premio ya desde hace una semana, básicamente habíamos comentado que tenía el nombre de Keylor Navas, pero Blanca Félix dijo, pues no, misiela, voy a jugar contra Tigres jugándome el hilato de la Liga Femenil y quiero esforzarme por ganar un premio futbolito, porque no me han mencionado, no tengo un futbolito para nada. Misiones cumplida, ¿no? O sea, prueba superada. No han sido muy ortodoxa, pero como eso, es muy duro. Prueba superada. Sí, por los tres errores en el partido contra Tigres. Y bueno, ¿cómo fueron los errores? El primero fue una una tajada que ella hace, pero da rebote justo al centro. Es una tajada rara, o sea, la da justo al centro. Y este, y pues bueno, aprovecha una jugadora de Tigres, creo que era Stephanie Mayor la que empuja la pelota. Después, unos minutos después, ya cuando le habían metido el segundo, ese sí, su culpa fue el único gol que no tuvo culpa ella. Después, cuatro minutos después viene el tercero. Una salida en un centro, donde se queda medio camino, este, le regala prácticamente toda la portería a Stephanie Mayor y anota el tres a cero en ese momento, y Chivas se empezó a acercar. Chivas se puso tres a dos en el marcador y viene el error que por sí solo es el que merece la nominación. No, a ver, no, 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 esto fue lo, 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 como la cereza del pastel. Sí, sí, o sea, es horrible. Sí, no, 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 o sea, Blanca recibe el balón como en tres cuartos de cancha y no lo puede, o sea, no, no, no despeja, no juega bien con los pies, entonces no, 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 nunca supimos qué quiso hacer y el balón queda poquito más adelante de media cancha, lo toma la jugadora de Tigres y desde ahí. ¿Quién era la jugadora de Tigres? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llama? Stephanie Mayor, otra vez. Stephanie Mayor, oh, ok. O sea, ya la salida se la trajo de clienta. Sí, no, una cosa horrible, horrible, horrible. Sí, y y aparte a la jugadora más técnica de Tigres posiblemente, o sea, no se las dejaste a cualquiera, se la dejaste a la jugadora más técnica de Tigres. Sí, 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 y o sea, ya ni con todo lo que tuvo que correr, no, se quedó, lo peor fue que ni siquiera ella supo qué quiso hacer, o sea, no supo si se la quiso pasar a la defensa, no supo si quiso despejar con el pie. Era más, creo que era menos vergonzoso meter el gol ella misma. Sí, creo que pudo haberlo metido ella y no se lo hizo. Pudo haber hecho un strike. Beto, Beto lo sabe bien, porque Beto es fan, pero este torneo ha sido horrible para Rata. Sí, yo de hecho dije. Bueno, yo dije. Bueno, que no, no, no todo ha sido, no, 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 no todo está perdido para Chivas, o sea, sí clasificó al, a la Liguilla y clasificó segundo y de hecho se va a enfrentar al, al Toluca. Fíjate, con todo y eso. Yo de hecho. O sea, con todo lo horrible que ha tenido Blanca Félix. Yo de hecho ya estaba, yo de hecho comenté en Twitter de que ya creo que es hora de que el Chore Mejía ponga Celeste Espino como titular en lugar de Blanca. Blanca la aclamo, la quiero mucho, pero, pero ya, enough is enough. Yo creo que creí que ibas a decir, yo creo que es momento que el Chore Mejía se haga cambio de sexo y fue de portera. Yo pensé que es momento de que Blanca deje de ser portera de Chivas y se case conmigo. Eres una romántica. Sí, no, no, no puedo evitarlo. No, pero este, sí, de hecho, Blanca llegó a ser portera titular de Chivas porque tanto la primera como la segunda se habían lesionado. Entonces ella tuvo como la oportunidad así súper random. Bueno, no random, sino pues derivado de eventos desafortunados. Sí. Entonces, pues creo que ahorita sí. Muy, muy mal. Vamos a ver cómo, sí, vamos a ver cómo le va en la liguilla a Chivas contra las choriceras o las diablas, que no sé cuál nombre suena peor. Que por cierto. Que por cierto vaya duelo de personajes que va a haber en las porterías, porque la portera del Toluca es mecha corta, ya ha sido expulsada en varias ocasiones por perder los estribos y casi ser nominada por Bambomels anteriormente. Por hacer la diablura. Mira lo que se da un comedia. ¿Fue la portera del Toluca la que le pegó? Ah, no, esa no fue. ¿Sí? No, sí, fue la portera. ¿Sí? Fue la portera, la portera del Tolteca, la que la que cruzaron contra San Luis. Sí. Sí. Ok. Efectivamente. Y bueno, vámonos ahora sí. Aquí tenemos dos premios, uno internacional y uno nacional. Se trata, y más ni menos que un premio que ya se nos estaba, se estaba haciendo polvo, pero hubo dos equipos, uno uno en la Europa League y otro en la Liga MX. Vamos primero con el internacional. El premio Sebastián Jurado, se lo va a llevar, y esto no le va a gustar al becario, la Roma, el Europa League, del ridículo ante el Manchester United. ¿Y me puedes recordar cómo le dicen la Roma? La Loba. ¿Alguien dijo Loba? Una Loba en el armario. Ah, lamentable. Ay, no, 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 no. Esto es peor que lo que hizo Blanca Félix. Ya me voy. Sí. Por favor. Sigan con el programa. Por favor. No, voy a hacerle, voy a hacerle como Lolita Cortés, voy a decir que ya no voten, ya no voten por ella. Que no, ya no voten por Beto. Sí, en fin, pasamos al partido de la Roma, que al principio no se veía tan desastroso, porque el principio era, había empatado la Roma, y tú decías, bueno, está sacando el resultado en Old Trafford, tú decías, bueno, no, pero en el segundo tiempo fue el Manchester United que se fue como gordo en tobogán. Que aparte se le juntaron un montón de cosas a la Roma, se le lesionó a Beto, prácticamente al principio del partido, es uno de sus contenciones, y luego Pau López, el portero titular, se lesionó justamente en una tajada, y tuvo que, ¿cómo se llama el suplente de la Roma? Este, no, ya se me fue el nombre. Este, fue el que jugó todo el segundo tiempo y se comió cinco de los seis. ¿Mirante? Mirante él, Mirante, exactamente. Él se come cinco de los seis goles, y pues bueno, un six-pack que ya prácticamente los deja fuera de posibilidades de jugar la final de la Europa League. Pero vamos, ¿estás de acuerdo que juegue Cristante, o juegue el Cristante del Toluca? No te pueden meter seis goles en una semifinal. No, por supuesto que no. Pero por supuesto que no. O sea, en teoría eres de los mejores equipos de Europa, y estás jugando, sí, contra otro de los mejores, pero en teoría deben de estar parejos. En teoría. Sí. En teoría. Pero no es la, pero no es la primera vez que la Roma se come goleadas escandalosas en Europa. Por ejemplo, la última, ¿se acuerdan cuál fue la última semifinal que jugó la Roma en una competición europea? Eh, contra el, ¿qué fue Liverpool? Exactamente. ¿Y se acuerdan cuántos goles se llevaron en Anfield? Cinco. Cinco. Esto quiere decir que el Manchester United es mejor que el Liverpool. Pero ahí te va otra. ¿Sabes cuándo, cuándo había sido la última vez? Claro que no, pero bueno. ¿Cuándo, cuándo fue la última vez? Todavía te la voy a poner todavía peor. ¿Cuándo fue la última vez que la Roma estuvo en Old Trafford, en una competición europea, en una, en una competición de, de eliminación directa? Te lo voy a decir, te lo voy a decir, dos mil siete. Eh, cuartos de final. Siete goles se comió la Roma en Old Trafford. Siete. Ya es un progreso, ¿no? O sea, ya, ya quiere decir que es un progreso. Claro que el Manchester United luego jugaría la semifinal contra el Milan y la cosa acabó distinto. El Milan, la Roma. ¿Qué daba miedo? El Milan, pues no era la Roma, entonces pues ya. Y flidito confirmante. Entonces, pues sí, la la Roma le encanta, le chifla eso de ir a Inglaterra y tragarse goleadas de horror en en partidos importantes de de competiciones europeas. Sí, vamos a empezar con el orden de los goles. Primero uno de Bruno Fernández, el también este ídolo del del becario. Luego el empate va por Pelegrini, hasta aquí decías todo iba bien, lo iba ganando con gol de de seco. Luego un gol de Cavani, que también Cavani se fue como gordo en tobogán. Otro de Cavani, otro de de Bruno Fernández vía del penal, uno de Pogba y uno de Greenwood. O sea, hasta Greenwood te anotó. No hay respeto. No, no hay respeto y y y bueno, la Roma se va al al olímpico con una desventaja de cuatro goles y bueno, ya está confirmado que ya está despedido Pablo Fonseca y va a llegar José Mourinho. Bueno, a estas alturas no sé si es mucho la buena o mala noticia. Pero cualquier cosa para la Roma va a ser una buena noticia. Sí. Hasta Tomás Boy llegando a la Roma podría ser una buena noticia. Ah, no, ya exageraste. Sí, ya lo pusiste muy complicado. Ya exageraste, tampoco te mames. Y bueno, vamos con otro equipo que también hubo tremendo desastre. Ahora vámonos a nuestra querida Liga MX porque en la última jornada, aparte que se estaban jugando los puestos de repechaje y liguilla, que por cierto vamos a tener un run de la liguilla, advertidos están, pero también se estaba jugando quién iba a pagar la famosísima multa de los 120 millones de pesos. Y ustedes dijeron, ay, pues vamos a hacer el Atlas. Pues no, 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 mis cielas, pues no fue el Atlas. Pues parecía, a mí el torneo parecía que era un strike cantado, o sea. Sí, o sea, ya estabas viendo a Gillo, o sea, poniendo moneditas de 10 pesos en su cochinito para salvar al Atlas. Pues no, fíjense que quién va a pagar la multa. La verdad es que nunca hice eso porque yo confiaba ciegamente en mi equipo y en las, y sobre todo en la caída del San Luis. Exactamente. Fue el San Luis al que se llevó el premio Sebastián Fuerano Nacional porque no solamente tiene que pagar la multa, sino que en su último partido, la jornada 17, se trago 5 del Pachuca y pudo haber sido 6. Pero tranquilamente, o sea, la verdad es que lo del San Luis fue triste. Si esto hubiera sido un partido donde existiera el descenso, la verdad es que perder 5-1 tu partido donde se está jugando la vida, ay Dios, o sea, no. No, o sea, estaban, pero sí se estaban jugando algo, a pesar del descenso, o sea, se estaban jugando algo, porque la multa era 70 millones de pesos, ¿no? Si, sí, sí, si ganaban el juego contra 120, o sea, eran 50 millones de pesos lo que te estabas jugando y pues decidiste dar las nylon. Y ante el Pachuca, o sea, un equipo que ha dado más pena, ha dado más pena que gloria el Pachuca. Bueno, deja tú eso, o sea, en sí el San Luis todo el torneo fue un asco, o sea. Es que mira, el San Luis había empezado bien, yo me acuerdo que hasta estaba en los puestos de repechaje y tú decías, ah, o sea, estaba lo que, lo que estaba, lo que, a cómo está la situación de la clase ahora. O sea, todo se revirtió. Bueno, el San Luis fue la peor defensiva, le metieron 33 goles. Cinco de ellos el Pachuca. Cinco de ellos el Pachuca. El Pachuca que, e incluso esta goleada le sirvió para, para subir como la espuma hasta el puesto 8 del repechaje. O sea, todo el, todo, le puso todo, todo el San Luis al Pachuca, le puso como si, si Jenny Rivera estuviera en un, en un bufet. Oh, Dios. Tienes, tenías que hacer ese chiste. Válgame Dios. Pero, bueno. Y aparte, como, como diría Beto en una de las cosas también del San Luis. Como diría Beto, fue el equipo más cochino. Exacto. Fue el equipo. El San Luis fue el equipo más cochino con 43 tarjetas amarillas y 5 rojas directas. No puedes esperar menos, no, no, no puedes esperar menos cuando tu, tu equipo padre es el Atlético de Madrid y tu técnico es uruguayo. O sea, no puedes esperar otra cosa. Pero, no solamente eso, sino que ya vienen también aquí las teorías de la conspiración. Porque, ¿se acordarán que la debacle del San Luis empezó precisamente en ese partido tan polémico contra el, contra el Santos? No, contra el Santos. Contra el Santos, fue cuando, 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 sí, cuando el, cuando el técnico le gritó a Donaya Escobedo, árbitro de pueblo. Ah, ya. A partir de ahí viene una debacle del San Luis que, yo creo que, esta fue la necesidad del pastel, pero creo que el ingrediente especial sí fue ese partido contra Pumas, donde la anularon varios goles. ¿Y quién era el VAR? Y en el VAR estaba el mismísimo Adonaya Escobedo, el árbitro de pueblo. Exacto. Y entonces, moraleja, nunca hables mal de los árbitros. Al menos no públicamente, porque los árbitros... Y menos de los, y menos de los consentidos, de los becados. Sí, porque no hay otra forma de que él sea árbitro de primera división. De los, de los becados, sí. Bueno, no hables mal de los becados, hablo mal del becario, nada más. Pero deja tú, deja tú árbitro de primera división, árbitro FIFA. O sea, cómo demonios es que este güey es árbitro FIFA, pero bueno, ese es otro asunto. El punto es que... El punto es que el San Luis... El San Luis, siete derrotas seguidas, diecisiete de la tabla general de este torneo, tiene que pagar la multa, que son ciento veinte millones de pesos. O sea, que para el Atlético de Madrid son... Como cinco millones de euros. Cinco millones de euros, que bueno, para el Atlético de Madrid no es nada, es más... Pero sí es como que... ¿Really? ¿Pero guardar eso? O sea, pero... ¿Qué quisiera que me sobraran a mí? Pero como, ¿por qué quisieras tener, o sea, cinco millones de euros en un lugar como San Luis? Perdóneme, los sanluicinos que me estén escuchando. Podría ser peor si lo tuvieras en Ciudad Juárez. Ah, al menos... Al menos Ciudad Juárez tiene una identidad, o sea, al menos. No. Pero San Luis, o sea... No. San Luis. ¿Por qué? No. Tampoco, tampoco. O sea, San Luis, el estado tiene forma de perrito. Exacto. Un estado con forma de perrito. Es bonito. Sí. Pero vamos, a ver, tus colores no tienen que ver con la ciudad. O los del archivo tampoco, por ejemplo, si a esos nos vamos. No, no, pero vaya, o sea, nació de una manera un poquito más natural. O sea, básicamente copiaron el... A ver, por ejemplo, ¿sabes cuáles son los colores de la ciudad? ¿O sabes cuáles son los colores del estado de Jalisco? Sí, 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 amarillo y azul. Azul y oro. Azul y oro, bueno, pues amarillo. Usan el amarillo. Ya este Hugo está con el puño enfrente. Sí, claro. Cazando de mi universidad. El punto es, o sea, copiaron la identidad de un equipo de Madrid para ser la... No es que la copiaran, no. Obviamente, si te llevas el mote de tu equipo, es como los del City Group. Sí, que la... Le vas a cambiar y le vas a poner el color de tu equipo. Y próximamente la vas a buscar en Lecaxa. Próximamente a Lecaxa, que ya tiene comprador. Vaya. Vaya, vaya. Pero bueno. Eso sí me interesa porque el Aguascalientes está cerca de aquí. Pero bueno, entonces quedamos que el San Luis pues es una... En su paso en primera división ha sido toda una decepción. Ahorita con esto de la multa, pero también hay que recordar otros episodios infames, no solo del árbitro del pueblo. ¿Se acuerdan cuando el San Luis hizo la audacia de retar a Televisa y a Grupo Pachuca tratando de revivir la carrera de Matosas? Sí. ¿Y cómo acabó eso? No, hombre. O sea, esta conspiración no se la avienta ni X-Files. No, y este... O sea, en ese sentido sí. A ver, ¿pero estamos en un rante del San Luis o estamos en los premios del fútbol? Sí, a lo mejor eso lo dejamos para... A lo mejor luego hacemos un rante del San Luis. Sí, pero... No, no, no lo merece, no lo merece, pero... No, yo... Pero mejor pasemos... Vamos a pasar mejor ya al siguiente premio que este sí tiene bastante material, pero eso lo dejamos al final. Es el premio Cruz Azuleada y se lo va a llevar... No, el Calucha. Y más ni menos que... Es que fue Calucha. Calucha, la Cruz Azuleada. Calucha, Cruz Azuleada. O sea, lo que usted guste. Pero bueno, le pondremos el Calucha porque se lo va a llevar el Club Universidad Nacional. A ver, ¿qué pasó? O sea, solamente tienen que ganar a la Banca de América, ¿no? A ver, contexto. Pumas necesitaba que perdiera, que se le dieran los resultados primero. Que perdiera Pumas, que perdiera Choros. Querétaro, Mazatlán. Mazatlán. Choros, Mazatlán. Ajá. Sí, que perdieran esos tres. Más tenías que ganarle a la América porque era el último partido, porque el partido lo pusieron a las nueve de la noche, el domingo. O sea, lógica de la Liga MX. Sí, o sea, no podieron encontrar a Rodoto, pinchar a él más culero. Sí, y bueno, se le juntaron los resultados porque perdió Querétaro con el León, Mazatlán perdió con el Monterrey, que por cierto ya se fue Tomás Boyd, al Bricias. Y Tijuana empató con el Cruz Azul. Entonces, pues, se le dieron los resultados y todos decíamos, a ver, Pumas, no la vayas a cagar. O sea, nomás tienes que ganarle a la América. No más eso. O sea, todo depende de ti. Tienes todo. Incluso la diferencia de goles beneficiaba a Pumas. ¿Y qué pasó? Que perdieron con el América. Vale, vale. Pero no solo perdieron, fallaron dos o tres muy, muy, muy claras. Uy, la de Dineno, la de Bigón, o sea... Y la de Torres. La de Torres. No, no, no. Es definitivamente el reflejo de lo que ha sido este torneo para Pumas. Y definitivamente es el reflejo de que se extraña a un jugador como el Pelón de Bracers. Ah, sí. El Chachagol. Sí. Pero bueno, se pierde una gran oportunidad de Pumas que, vamos, como siendo honestos, no iba a rescatar del todo el torneo clasificando al repechaje. Porque si hubiera clasificado al repechaje le hubiera tocado jugar contra Santos en Torreón. En Torreón. No era como que iba a rescatar el torneo. Y bueno, no era como que... Mucha gente está de que fuera Lillín y que no sé qué. A ver, Lillín creo que es el menos culpable de toda esta bola de malas decisiones que tomaron en Pumas después de haber obtenido el subcampeonato del torneo pasado. O sea, primero se va el Pelón de Bracers. Traen a Gaby Torres tarde. Se lo traen tarde y no se adapta. O sea, y creo que nomás anotó un gol. Y luego, para acabarla, pues tienes todavía a los bultos de Bigón, de Mosso. Entonces, y Dineno, pues la verdad no andó en su nivel. Entonces, y aparte no van a ser efectiva el préstamo de Facundo Waller, que también estuvo unos partidos a la baja. Entonces... Es que aparte Facundo Waller tuvo que jugar de lateral, porque su lateral izquierdo, quién sabe quién era. Sí, digamos que... Digamos que a Lillín se le juntó el lavado con el planchado. Pero en sí, la baja que ustedes comentan del Pelón de Bracers fue la que realmente les gustó, porque Pumas fue la peor ofensiva del torneo. Solamente 10 goles. O sea, no puedes hacer mucho con nada más 10 goles. Sí, o sea, y aparte no le podías competir a la América, que ciertamente jugó con algunos suplentes. Pero vamos, ¿cómo le ibas a competir cuando iba a entrar, por ejemplo, cuando entró Henry Martin? O sea, porque estaba jugando Viñas. Que por cierto, también Lainez tuvo una falla de espanto. El Lainez malo. Y bueno, pues ya sé qué se puede decir de este equipo. El mal no es Lillín, el mal no son algunos jugadores, salvo Mosso, Bigón y Waller, que para mí son los Storm. Ay, y Fabio Álvarez e Iturbe. O sea, fuera de ahí, todos sabemos que el verdadero culpable de aquí, de la tragedia de Pumas, es el patronato. Desde hace 10 años, este ha sido el villano principal de Pumas, el que ha estorbado en un progreso para el equipo. Porque vamos siendo honestos, de los cuatro grandes, Pumas es el que tiene el plantel más raquítico, el más pobre. Y es el que menos logros ha tenido en la última década. Entonces, me queda claro que cada vez Pumas necesita una inversión privada. City Football Group, cómpranos, por el amor de Dios. Pero es que, es que, vamos a, este, el detalle con Pumas es que, sí, no tiene dinero ni para, ni para comprar calzones, la verdad. Pero sí, o sea, y ahora, ¿qué va a pasar? Van a vender a sus principales figuras y va a ser otra vez lo mismo. Empezar de cero, armar un equipo con canteranos, algunos que la arman, otros que no, este, luego venderlos, y así es el círculo vicioso de Pumas toda la vida. Sí, a Pumas le hace falta que, que, que alguien financie el equipo de cierta manera, porque la verdad es que en el fútbol moderno y con el esquema del patronato, la verdad es que ya no da. Son, es muy, es muy romántico la idea del patronato. Es romántico, pero ya no funciona, o sea, ya, ya, llega a su punto en que ya, ya, ya ese sistema ya es muy anticuado. O sea, la gente del patronato, o sea, todos los que entran al patronato son gente ya ruca. O sea, ¿qué es esto? ¿Miting de morena? No, y de hecho, ¿se acordarán que Jiménez Espriu alguna vez fue el jefe de Pumas? Ay, Dios mío. O sea, o sea, estamos ahora justo con tu referencia. No, y estamos hablando que Jiménez Espriu fue presidente del patronato hace 20 años, cuando tenía, cuando tenía 150 años. Es que, ¿de dónde saca Pumas a su gente? Bueno, fíjate, lo más joven que sacaron, de que yo le recuerdo, es Elías Ayub. Y vamos, Elías Ayub realmente, pues, se lo hacía como hobby, ¿no? Era, digo, él tiene un bar alta en Telmex. Pero vaya, qué equipo que armó en su momento. Alguien hace así Pumas, algo así. Algo así hace falta Pumas, así que, City Football Group, Red Bull, algún jeque que por ahí que sobre, este, no sé, este, los dueños de los Red Sox, no sé, alguien que quise, este, alguien que quiera comprar los Pumas, aquí, este, detalles y precios. Instituto Politécnico Nacional. Oiga, aléjese. Sáquese de aquí. Pues, vámonos, ¿no? Y bueno, eso fue todo. Esperen el rant de la liguilla. Y eso fue todo en los premios futbolito. ¿Qué fue lo que les gustó? ¿Qué no les gustó? Si ustedes están de acuerdo en alguno de los premios. También mándenos sus aportes. Y ya saben, este, que se vayan, que se vayan a la islita de Maputo. Los del patronato. Al culo. Se ven al culo los del patronato. ¿Sabes quién también? ¿Quién? El Mazatlán. Por supuesto. La algarabía, mi gente. El Mazatlán no clasificó y se fue Tomás Boy. La algarabía. ¿Sabes qué? A bailar. A Ramagalar, repújala, sí. A Ramagalar, repújala, no. Lo iba a decir en lo de la goleada de San Luis. Que lo único bueno que salió de eso fue que justamente por eso salió Mazatlán. Justamente, pues, el resultado. Bueno, uno de los otros. Justamente, pues, así que vámonos. La algarabía. A bailar. Bye. Que chingas sumas de Mazatlán. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!